Necesitamos empleo. ¿Por qué están aquí como migrantes en León? Porque no hay empleo en nuestras comunidades. Carecemos de muchas cosas, pero igual lo más importante sería el empleo, porque tenemos donde vivir, pero no tenemos empleo. Ustedes hablaban de trabajo. Cuando ustedes pidan trabajo, creo que es necesario que manifestemos cuáles son nuestras aptitudes. Yo no me imagino, y se los digo con respeto, a lo mejor estoy mal, pero lo digo con mucho respeto, no me imagino a una mujer indígena vestida como viste, con esa… Nosotros las imitamos, nosotros imitamos su manera de vestir, que no es lo mismo porque la dignidad con la que ustedes visten, con la que cargan con ese rebozo, con la que traen ese calzado, es parte que nosotros les imitamos y lo hacemos porque es una manera muy digna de vestir. No me las imagino en una fábrica, no me las imagino haciendo el aseo de un edificio, no me las imagino detrás de un escritorio, yo me las imagino en el campo. Yo las creo en sus casas haciendo artesanías, yo las pienso y las visualizo haciendo el trabajo de sus comunidades indígenas. No puedo pensar que ustedes salgan de sus tierras, de sus casas a perder eso, a perder esa tradición. Cuando yo escucho a los chichimecas y a los pames en los mercados de San Luis de la Paz, vendiendo nopales, que es muy digno, que es algo que necesitamos, vendiendo los productos de la tierra, que yo no sé quién lo haría si no lo hacen ustedes, no es indigno, es algo que necesitamos, es parte de nuestra cultura, de nuestra manera de vivir. Creo que algunos nos ganamos la vida detrás de un escritorio, otros no las ganamos labrando la tierra, otros no las ganamos cortando los nopalitos. Yo sé que cada quien, y entiendo que el trabajo es duro, lo entiendo de verdad como tú lo dices, porque nosotros también venimos de ahí. Sin embargo, analicemos y pensemos en ese futuro, como naciones indígenas, como pueblos indígenas, ustedes no pueden ser sustituidos por nadie. No busquen espacios en lugares donde los tienen.